¡Lala, lala, lala! ¡Pero que así no se estira! Un sucurista tiene que saber si se estira hacia la cabeza. ¡Está bien, sí! ¡Está bien! ¡Que no se piee! ¡Ooooh! ¡Ya te vas a ponerlo! ¡Ya te vas a decir porque no te toca a ninguno ni el otro! ¡Lordos, la boca! ¡Lordos al fondo! ¡El boca a boca! ¡Ay! Bueno, es el malo, ¿no? ¡Dinero! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es que me lo he grabado! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Cuando le digo gordas por algo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya has tirado todo! ¡Quién has sido!